Existe un tabú entre las tribus de Etiopía, un tema del que nadie quiere hablar pero existe y que afecta directamente a los niños. Debido a la superstición y a creencias milenarias, cientos de niños mueren siendo arrojados a un río con cocodrilos o abandonados en el bosque por algo tan absurdo como caerse y perder un diente de la parte superior de la boca. Hoy vamos a conocer la impactante creencia de los niños malditos de Etiopía. Amigos, en el mundo existen muchísimos tipos de creencias, algunas de las más chocantes al menos para nosotros son las creencias que tienen muchas de las tribus que existen en África. Hace prácticamente un año exacto nos encontramos con una de las creencias más fuertes con las que hemos chocado en este canal que es la creencia de los niños albinos. Una creencia principalmente arraigada en diferentes tribus e incluso en la sociedad de Tanzania en la que se cree que un niño por nacer albino, completamente blanco, es una maldición para la tribu, para la aldea, para el pueblo y por esa razón son perseguidos, son masacrados. Se cree que diferentes órganos, diferentes partes de sus manos, de sus pies, que sus dedos son amuletos de buena suerte. Entonces les dan cacería, se podría decir, de una manera bastante cruel. Pero es como es, hay infinitos casos acerca de esto en este país. Tras de eso, Tanzania es un país que se caracteriza porque muchas personas tienen este gen que hace a los niños albinos. Hablando con los guías y preguntándoles si en esta aldea o en estas tribus existía la creencia de los niños albinos, me dijeron que no existía la de los niños albinos, pero existe otra igual o más cruel, que es la creencia de que hay niños malditos, que aquí los llaman los niños mingui. Se cree que los niños que nacen de una relación fuera de matrimonio son niños malditos y deben de morir, no tienen ningún tipo de salvación. Se cree que los niños que al nacer les nacen primero los dientes de arriba que los de abajo. Algo tan simple como eso, se cree que esos niños tampoco tienen el derecho a vivir, van a traer maldición, mal augurio a todas las personas de la aldea. Entonces esos niños son arrojados a un río con cocodrilos, son dejados simplemente en un arbusto o los dejan en cualquier parte del bosque a su suerte. Cualquier niño que durante su crecimiento, entre los 1 y los 7 años, se caiga jugando, son niños, siempre están jugando por todas partes. Cualquier niño que entre esa edad se caiga y pierda uno de los dientes de arriba, significa que es un niño maldito. Entonces también está destinado a morir. Y esta decisión la toman los ancianos de la aldea. Es algo que me cuentan que aún pasa en la actualidad. El gobierno ha tratado de todas las formas posibles de erradicar esto, de impedir que las tribus hagan esto en Etiopía. Pero ¿cómo lo van a lograr? Es prácticamente imposible. Estamos en lugares remotos, ni siquiera hay policía o militares cerca de aquí. Incluso son las mismas tribus las que andan armadas cuidando sus territorios, su ganado y sus cosas. A ellos los rigen otras leyes. Se dice que cada aldea tiene un lugar donde se lanzan los niños. Nosotros en todas las aldeas que hemos visitado no hemos podido hablar acerca del tema porque es un tema bien cerrado, es un tema del que nadie quiere comentar. Todas las personas dicen que esto no sucede, pero las estadísticas e incluso una fundación que vamos a visitar más adelante nos dicen todo lo contrario. ¿Qué es el gobierno de la ciudad? Hubo una persona, específicamente un joven que pertenecía a una tribu, a la tribu Caro, que en la actualidad aún practica todo esto de asesinar a los niños que se creen que están malditos, que al ver cómo asesinaron a su hermana menor y a su hermano menor siendo bebés, empezó a pensar que algo no estaba bien. Empezó a ver que las cosas no deberían de ser así. Lentamente se fue separando de la tribu y fundó un orfanato que se llama El Homo Child. Estamos ya en este lugar para conocer un poco más acerca de este tema de los niños que han salvado y nos reciben con un cartel de todos los niños que están vivos gracias a este trabajo y que están actualmente estudiando. Y esto ya me dicen que es como del 2015, que en la actualidad hay muchísimos más. Entonces pasemos por aquí a conocer un poco de esta triste y dura realidad de Etiopía. Esta fundación ya ha logrado recaudar fondos para tener diferentes cosas. Tienen cuartos, tienen un lugar donde atienden a los niños. Muy amablemente nos recibió el director acá de la fundación. Nos dijo que tenía muy poco tiempo, pero nos explicó algunas cosas muy impactantes. Entre esas es que los niños que ellos logran recoger, los recogen entre los 2 y los 3 años y son niños que lanzaron al bosque a que se murieran. Hacía como suena. Y los logran salvar porque ya con esa edad pues tienen un poco más de resistencia, un poco más de aguante. Entonces ellos andan buscando en los bosques de las zonas del Homo Valley, justamente donde estuvimos internados hace unos días. Y cuando ven a un niño y preguntan y se dan cuenta que está solo o flaco o hambriento, saben que es un niño maldito, se lo traen para acá y los salvan. Pero los niños que arrojan con un año de edad o dos años de edad, me dicen que es casi imposible encontrarlos y que bueno, ya saben ustedes cómo termina. ¿Qué es exactamente eso? Minggi significa que se estábamos de un individuo que se estábamos de un ambiente. ¿Por qué se estábamos de un ambiente? Por lo que se estábamos de un ambiente. Por lo que se estábamos de un tipo tradicional. Los hilos que se estábamos de un barco, que aparece primero. Esos son los hilos. Cuando el barco aparece primero. Ellos dicen que estos individuos, estos hilos son los hilos. Minggi, dicen. Mindi creó en específico área que puede causar drogas, que puede causar, que puede causar, que puede causar individuos. Ellos pensaron, pero tradicionales pensaron. Pero todavía es lo mismo. Sí, nada. Cada día... ¿Cómo los rescuas? Cuando se les den, a los años de tres o cuatro años, se les den, al menos o fuera de la casa. No les den. No les den. Les den. Cuando se les den, si no les den el salvador, se les den, se les den. Tal vez están en la calle. No solo en la calle, en la ruta. 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 Les ponen, pues, colchón, sábana. Y aquí se van conociendo. Se van conociendo diferentes niños de diferentes lugares. Esta de acá es la cocina para todos los niños. Esto es pan. Por aquí me dicen que están haciendo una sopa. Realmente no logro entender de qué es la sopa. Y por aquí están haciendo ingera, que es el pan tradicional de Etiopía. Todo lo hacen en volumen para todos los niños. Es increíble, la verdad, y doloroso pensar que todos estos niños, según las tradiciones de las tribus a las que pertenecían, deberían de estar muertos. Porque los consideraban malditos. Los consideraban niños que iban a traer tragedia a la aldea. Y aquí están. Ya están grandes. Juegan. Son personas completamente normales, como ustedes y como yo, que tienen una segunda oportunidad. Es difícil decir esto, porque ¿por qué alguien debería tener una segunda oportunidad? Pero es la realidad aquí. Ahora, bueno, gracias a la fundación, ellos tienen una segunda oportunidad para desarrollarse, cumplir sus sueños, ser profesionales, tener sus vidas normales de jóvenes. Vean qué interesante el método que han encontrado para incorporar a estos niños en la sociedad. Tienen acá una escuela en la que no solamente estudian los niños que ellos recogen, sino que también reciben a niños de la ciudad. El cargo que tienen que pagar es como de 20 dólares mensuales para poder venir a esta escuela. Y así es como estudian los niños de acá, del orfanato, con los niños de la ciudad. Entonces, conforme van creciendo, van teniendo sus amigos. Ahorita, como les digo, es día libre. Hoy ellos no están en clases, pero así más o menos se ven las aulas. Tienen pizarras de tiza, tienen asientos para varios niños en la misma mesa. Creo que esto no lo había visto anteriormente. Usted estudia, imagínese, con sus compañeros aquí a la par y todos en la misma tabla. Aquí la gaveta. Y algo interesante es que, a diferencia de los colegios y las escuelas de Latinoamérica, no veo que aquí escriban rayones. Aquí no escriben, Pedro y Ana se aman. No es necesario, amigos. No lo hagan. También ahorita me ponía a pensar en cómo tienen que inculcarles las figuras de autoridad y la importancia de estudiar de todas las maneras posibles. Nos encontramos dibujos como este, que es de una persona perteneciente a una etnia, incluso tiene el pelo rojo y demás, estudiando. Y dice, amo estudiar. Porque, imagínense, muchos niños vienen de muy pequeños, pero otros, pues, pueden tener la maldición incluso a los 6 años. Recuerden que si ellos van jugando por ahí en la tribu, se caen y pierden uno de los dientes de arriba, se considera una maldición. O sea, que ya esos niños de 6, 5 años, ya ellos están acostumbrados a pastorear ovejas, a que solo se obedece a su papá, me imagino. No tienen ninguna relación ni con lápices, ni con cuadernos, ni con nada. Entonces, una vez que los consideran un niño maldito y los arrojan a morirse, tienen que traerlos aquí e inculcarles la importancia de la educación de todas las maneras posibles. Bien. Estos individuos son, como lo que llamamos, los tradicionales. Estos están abandonados de sus padres cuando eran niños. Están creciendo ahora, están jugando ahora. Están salvando su vida. Este problema ocurre en diferentes partes de Europa. Y estamos luchando para eliminar este tipo de crema cultural. de la etiopía. ¡Bien! Esto es todo sobre qué son los individuos y qué es Mingy. Yo estaba muy intrigado porque, a pesar de que hoy es un día libre, yo creí que los niños iban a estar jugando. Por ahí tienen una cancha para jugar al fútbol, que es un deporte muy importante aquí en Etiopía. Pero no están por ninguna parte, hasta que el director me dijo que muy probablemente estaban en la librería. Porque aquí tienen una librería. De hecho, tengo que hacer más silencio. Porque está repleta. Están todos los niños aquí adentro leyendo o haciendo tareas. Eso es lo que están haciendo por aquí. Por eso es que no los encontramos por ningún lado. Yo creo que esta es la escena más bonita que me llevo de este lugar hoy. Ya me contaron bien en detalle la historia de la persona que fundó este lugar. Y es bien impactante. Quiero que se den cuenta cuál fue la razón que lo llevó a él a tal punto de abandonar su tribu y hacer esta organización para salvar a todos los niños posibles. Cuentan que él estaba en su tribu con sus papás y que un día su mamá le contó que cuando los ancianos de la aldea decidían que un niño era maldito, había que eliminarlo. No se preguntaba por qué. Simplemente los ancianos lo habían decidido y había que hacerlo. Y después procedió a contarle que él ya había tenido dos hermanas mayores. Más bien que él había tenido dos hermanas mayores que tuvieron que asesinarlas porque los ancianos dijeron que eran niñas malditas que iban a traer tragedia a la aldea. Y además le contaron que probablemente él en unos años ya cuando se casara y empezara a tener hijos iba a tener que hacer lo mismo. Iba a tener que si un niño o una niña le nacía maldita iba a tener que asesinarla o lanzarla al bosque o al río. Y esto fue la catarsis, este fue el momento en que esta persona se empezó a dar cuenta que las cosas no estaban bien. Separarse de la aldea y fundar todo lo que estamos viendo hoy, el Lomo Child. Y además cuenta que se estima que en el Valle del Lomo mueren más de 400 o 500 niños al año. Que es un número que no se puede saber porque imagínense eso pasa en los bosques en zonas muy remotas. Pero que es una cifra aproximada y que ellos apenas pueden atender algunos de los casos porque en muchas ocasiones les toca negociar con las familias, pagarle a los padres, como comprar el niño prácticamente. Como que es una situación bastante, bastante dura lidiar con esto. Bueno amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Un video la verdad demasiado demasiado impactante de realidades que pasan en el mundo. De los que tal vez muchas veces nosotros no tenemos ni idea. En la descripción yo les voy a dejar todos los contactos de este lugar por si alguien está interesado en venir, en ayudar. Si quiere contactarlos para donar o para leer más acerca de esto. Todo se los voy a dejar en la descripción. Qué increíble, yo quiero saber ustedes qué piensan. Qué increíble que estas niñas por ejemplo que están atrás mío no deberían de estar aquí si no fuera por un lugar, por una persona que decidió tomar una decisión. No se olviden de suscribirse, compartir este video por todo lado para que mucha gente lo pueda ver. Y nos vemos en el próximo video. Pura Vida.